Buenas tardes a todos y a todas Y bienvenidos y bienvenidas A un nuevo directazo de Mad Max El loco de la carretera Acabo de descubrir que no puedo Rodar, no puedo hacer el movimiento de rodar aquí Saltar si pero Rodar no Bueno, hoy he conseguido hacer la videatura Sin demasiados problemas Increíble Bueno, pues nos quedamos el otro día Por cierto, el primer directo de Mad Max Estoy super ilusionado con esto Yo creo que ya he superado las 5.000 visitas Vale Bueno, nos quedamos con este plan El otro día, mira, ya hemos descubierto las dos zonas De minas Vamos a saquear esto y a por esto Ya está Que venga, que venga Buenas tardes Bueno, ha pasado por aquí Hostias Este hace cosas ¿Lol? Qué guapo, ¿no? Estos enemigos Tú vas a arrodillar Hostias 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 Esta combinación Esta combinación es un poco Venga, huelen Usted Te lo siento a la cabeza Hala, y aquí de revés De guantado del revés Como dice mi abuela No, estos enemigos ya, eh Eh, eh Ya me muero el copito Ya está Pues esto me han hecho venir Bueno, pues nada Hasta aquí Hasta aquí esta mierda de campamento Vale, vamos a ver Que Podemos desminar y campamento Hacemos desminado y después campamento, ¿no? Vale Vamos a la fortaleza de Jeet Cojo el perro Mu perro Mu perro Mu perro Mu perro Mu perro Ahí está A ver Estamos con su normal Seguro que Me lo avisa Ya, medio milisegundo antes De que me pete Ahí está Vale, vale, vale Vale Ya me llega la arena Uh, que cosa más rara Es como que me Perfecto Vale, cuando empiezo a hacer las cosas raras Tengo que parar Porque cuando Vale, vale, vale A ver A ver, perro Para allá Quieto, quieto Vale, ya está Joder Que cosa más rara Es de perro Perfecto Eso nos queda Este Perfecto Se ha parado ahí el otro coche Otro This might fall Ah, no Joder Y yo diciendo Y el perro Que me he subido en el coche Y yo no me he dado ni cuenta Se va Se va Se va El payaso Hala Hala Hemos hecho el terminado De la provincia Está Perfecto Ahí está Solo nos queda esto Bueno, sinceramente Ya que tenemos aquí Viaje rápido Vamos Ataca Joder Joder No, uno No, uno Tienen dos No No Sube ¿Cómo era con el uno? Hostias Joder Me la juego Si me mata a mí Pero Uno A tomar por Tengo que saltar Todo Eso tenía que ser Un hito O un Deci Madre No sé Qué concho Es esto Ah Es el gritón Es el francotirador ¿Dónde coño está? Puta casa Ya gritón Tu ¿Dónde Toda Pá Há Tiet a tu casa ya no sonores de níquelas puerta abierta vamos vete arreglando buenas chatarra 11 joder si que tiene chatarra necesitas un encapamento de la hostia y ya no hay gritón venga chaval ahí va otra hostia hay que llevar tarde rápido rápido pichito 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 va pichito bien una de chatarra bien pilla captamos el mensaje no espera prendelo primero antes de tirarlo pichito 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 cortamos una escalera que no hemos usado Me quedan cuatro Dale, dale Hostia es la que se ha comido Con cuchillo, con cuchillo Pero si estoy dando para que me haga con cuchillo Vamos No A ver, ese ya me mola más Joder Vamos, que me acabas de quedar Uh, que venía con el bate Melonazo Bomba batista, bomba batista, por favor Bomba batista Pichito Tranqui Venga, vamos cogiendo más chatarra, más chatarra Bien, más chatarra Cuatro El depósito Aquí está Vamos a Sí tengo que hacer aquí Aquí está Hasta luego Me ha quedado tres Fuera esto Me quedan seis Cinco Cuatro Ojo Ojo, tirolina Tres Para gasolina Si la tiro desde aquí Vale Vale, vamos Me falta Me falta chatarra Tres de chatarra Tres de chatarra Ya está No tiene ni un jefecillo Ni nada Vale, ya he eliminado la amenaza Mira Que hay unas Nueve Ah Pero La madre Mira Que hijo de satán El puñetero desarrollador de mierda Ya está Ah, pues no hay recuerdo Ni nada De nada Mira Pues lo he hecho entero Pues ya está Hemos conseguido otra provincia Vamos a ir a por este Ah, bueno Esta es la otra Pero bueno Me da igual Hoy quería hacer una misión Por lo menos del modo historia Pero En fin Bueno Al menos nos hemos quedado Con la provincia entera Hemos completado La provincia entera Eh Veme para allá Es que en 10 minutos Una misión va a estar complicada Y no la voy a disfrutar Porque voy a estar con la hora mirando De verdad Bueno Ah, pero no tengo más proyectos Para completar Ya solo nos quedaría Se cataplas Pero Bueno Hasta aquí el directazo de hoy Como os ha gustado Le vais a dar al like Que los que le dais al like Vais al bajarla Que darle al like Suscribiros Y compartir el directazo Y hasta el siguiente Que en principio será Mañana Yo creo Si Mañana y domingo Sin ningún problema Así que Hasta mañana Adiós